Con respecto a la cantidad de casos, siempre cuando decían que Misiones era la provincia con menos casos del país, que había cierta sensación de triunfalismo, con el gobernador siempre decíamos que esto no tiene que ser así, que el triunfalismo no existe, que sabíamos que los contagios iban a venir, que iban a ser más numerosos de lo que teníamos, era una cuestión de ver el resto del país, las provincias fronterizas, los países fronterizos con nosotros, bueno, se dio. Es importante saber que la mayoría de los contagios han sucedido en esta aplicación en Posadas y en Iguazú, se focalizaron la gran mayoría en dos ciudades, entonces eso nos permite también, así como se focalizan en los contagios, se focalizan las conductas para frenar los contagios. Y ya me adelanto la pregunta a ustedes, que se hablaba de cambiar la fase, de esto, de la fase 1, cerrar todo tipo de comercio, esto el gobernador fue muy claro, que esto no es una medida de este gobierno. Hablar de fase en la provincia significa homogenizar la actividad de toda la provincia y esto no es así. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos lugares de contagio en ciertas actividades, iremos viendo cómo se desarrolló ese contagio, vemos los nexos epidemiológicos y si en caso de que sea necesario, se bloquea o se restringe ese tipo de actividad, no todas las actividades que no tienen que ver con los contagios. Por eso yo decía en una entrevista que si hay un colono en la chacra nuestra y hay contagios en posadas, ¿por qué vamos a privar de la producción en una restricción de actividad de un colono de Salto Encantado, de otro lugar? Por eso hay que ser muy quirúrgico en esto, muy, digamos, prolijo para que nuestra provincia siga teniendo su sello característico que es la producción, y no olvidarse que la inmensa mayoría de las actividades liberadas, comercio, turismo, recreación física, todo, no han sido los que han desarrollado los contagios. Por eso esto es importante focalizarlo, como dice el gobierno. Y en ese sentido, doctor, es importante también que las camas destinadas a esto no estén en su totalidad ocupadas. No, seguro. Acá hay un mensaje claro. Primero, el hecho de que Misiones haya tenido pocos casos hace que la gente no tenga miedo y se relaje. Y se relaje. Acá hoy es fundamental lo comunicacional, que la gente entienda que no tiene que relajarse, que tiene que respetar. Estamos hablando de fiestas clandestinas, estamos hablando de más de 40 fiestas clandestinas que se han detectado este fin de semana. Y no se olviden estos chicos que creen que el contagio no significa nada, que conviven con adultos mayores. Y esos adultos mayores que con ellos conviven, puede tener consecuencias graves de la enfermedad. Por eso apelamos a que ese miedo que antes no tenían por la poca cantidad de casos, por no conocer casos cercanos, hoy sea un factor de, por lo menos, de cumplir con las normas que no son muy difíciles. El distanciamiento físico, el lavado de manos, el uso correcto de nariz, boca, tapa boca, negra y mentón, no son cosas difíciles, sino que es una cuestión de conducta. Por eso, y si es cierto lo que decís, la provincia ha venido preparándose hace mucho tiempo para este tipo, cuenta con camas de unidad de intensivos, contamos más de 400 camas entre unidad de cuidados críticos, público privado y con gases medicinales. Contamos con 3.817 camas en total, hoy la provincia cuenta, obviamente que están ocupadas por estas enfermedades. Y contamos entre camas de aislamiento, entre espacios no ocupados, por ciertas, digamos, sanatorios, entidades, contamos con casi 2.000 camas de aislamiento. Pero esto no significa que tengan que ser ocupadas, porque este tipo de camas son ocupadas con gente que tiene en riesgo su vida, en riesgo su salud. Entonces, ojalá que estas camas, si bien estemos bravos, no se ocupen. Porque acá, los tratamientos que se están realizando en el mundo contra la enfermedad COVID-19, son todos tratamientos que reducen el tiempo de internación, reducen la mortalidad en algunos, pero todavía no hay tiempo para que realmente sean tratamientos científicamente sólidos y comprobados. Yo siempre digo, lo mejor que tiene un tratamiento es el tiempo. Y esta enfermedad no nos dio mucho tiempo. Por eso, la mejor manera de cuidar la salud, en este caso, es prevenir los contagios. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Se puede hablar de un pico en el sistema? No, 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 no. Esto es una consecuencia de focos. Si nosotros hablamos de pico en la enfermedad, cuando estos focos se van uniendo. Por suerte, estos focos están en ciertos lugares, ya sea en Posadas o en Iguazú, el 90% son nexos biológicos establecidos, sabemos la trazabilidad de los contagios, pero no, no se puede hablar de eso, pero puede llegar. Entonces, yo les pido encarecidamente, incluso cuando hay manifestaciones, cuando hay conglomeración, uno siempre no discute el qué, sino discute el cómo. Que tengan mucho cuidado, que tengan mucho cuidado en todo tipo de actividad. Que no se relaje la gente. Que entienda que la gran medida para evitar las consecuencias de esta enfermedad es prevenir y evitar los contagios.